¡Suscríbete! En París han hecho que Pokémon, que entre los récords mundiales, al presentar un mosaico bastante grande de una carta de Pikachu, del juego de cartas coleccionables, como ya he dicho, de Pokémon, este hecho fue presentado por un británico que usó más de 10.000 cartas para poder crear este pedazo de mosaico que estáis viendo. El británico Quentin Devine se asoció con Pokémon Company para poder crear este mural que está conformado con un total de 12.987 tarjetas de Pokémon Trading Card Game. Este mural también nos puede contar que tiene 71 metros con 54 centímetros cuadrados, midiendo 10 metros de altura y 7 de ancho. Y os puedo decir que Anthony Cornish, el director de marketing de Pokémon Company Internacional, ha mencionado que estamos muy contentos de haber conseguido este ambicioso récord mundial y estamos encantados de haber trabajado con este renombrado artista, como ya os he dicho antes, Quentin Devine, para este pedazo de mosaico. Es increíble el pedazo mosaico, las 12.000 cartas que se han usado del Pokémon de juego del Trading Card Game, que bueno, como estáis viendo, es la propia carta de Pikachu, pero directamente solo con la carta de Pikachu la están haciendo también arriba, que está bastante chulo en el propio mosaico. Lo que os puedo contar un poquito de esta tarjeta es que la tarjeta de Pikachu es la número 50, perteneciente a la expansión de blanco y negro, fronteras cruzadas, que como ya sabéis del Pokémon de juego de cartas, de Pokémon Trading Card Game. También os dejaré un vídeo en la descripción en donde podéis ver este pedazo de récord mundial de este pedazo mosaico que está súper chulísimo. Como ya he dicho, está en París, así que si alguno quiere ir a visitarlo, que vaya a visitarlo, y si alguno va y se hace una foto o lo que sea, por favor, nombrarme en Twitter o lo que sea, para poder verlo yo ese mosaico. Mejor, por así decirlo, ¿vale? No solo ver las imágenes que nos han mandado Pokémon, sino también ver lo que también veis vosotros, y bueno, no creo que me vea alguno de París, pero bueno, si alguno me ve, pues al menos que lo intenta hacer, ¿vale? Es una cosita así, una mini noticia, así súper rápida, pero es que me ha encantado, suelo haber visto que han hecho un pedazo de carta gigante, con todavía más cartas, bueno, exactamente la misma carta de Pokémon, que está bastante chula. No puedo contaros nada más, porque es una mini noticia, como ya he dicho, es lo que he encontrado, bastante que he encontrado exactamente el número exacto de cartas, porque unos se pasaban, otros se quedaban muy cortos, así que bastante que pueden encontrarlo. Y sobre todo, la información también, traeros un poquito, lo que viene siendo este pedazo de récord mundial que acaban de batir. Así que no puedo contaros nada más, espero que os haya gustado, y si vais, hacedos la foto, y me nombráis por Twitter, que estaré encantada de retuitearla, darle favorito, comentaros, y todas las cositas que hacemos en Twitter. Así que nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! ¡Gracias!